Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a tomar otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal si hoy eres tú el que medita el Evangelio? Si es necesario, vuélvelo a escuchar. Cierra tus ojos, elige aunque sea una palabra y responde esta pregunta. ¿A ti qué te dice este texto bíblico? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lasostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.